...de pie en el estadio Quisqueya Juan Marichal Jairo Ascensio Here's the pitch foul Hacia atrás Billy, no mates de foul Tómate un, es vital, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer Los problemas no te dejan dormir Toma dormilón y duerme como un hirón Basta con una tableta antes de acostarse Ahí están las banderas azules Todo el mundo de pie Hoy me entregaron el galardón Como el narrador deportivo del año del país Pero de qué serviría si perdemos este juego Tenemos que ganar César Gómez Para yo poder celebrar esta noche Vamos arriba Una bola y dos strikes Here's the pitch Se metió debajo La bola está en el aire Señores It's over It's over Se acabó